Soy Miriam Nasiri y la obra me ha gustado mucho y la recomiendo, ya que el avance en la forma de comportarse los personajes me ha hecho reflexionar mucho sobre cómo está construida nuestra sociedad y, sobre todo, del gran daño que causan los estereotipos a las personas de nuestro día a día y de nuestro entorno. Hola, me llamo Nagore e Ifigenian Vallecas me ha parecido una obra que ha recogido diversos valores como la fuerza y el atrevimiento y estos valores hoy en día los adolescentes debemos de adquirirles ya que ya estamos dejando de ser niños y nos estamos dando cuenta de lo que realmente es la vida y que nos vamos a encontrar con situaciones muy difíciles y complicadas y debemos de luchar para acompañarnos. La obra me ha gustado bastante ya que toca temas bastante interesantes y que no se suelen ver. Además, lo han juntado con un lenguaje que, en mi opinión, se hace bastante más ameno para gente un poco más joven, para que sea un poco más ameno y un poquito más divertido. Hola, buenas, me llamo Paula y hoy hemos ido a Santander y hemos visto una obra de teatro que la verdad es que me ha encantado pila porque mezcla diferentes sensaciones, ya sea de emoción o de tristeza. Soy Virginia Ruiz y la obra me ha parecido muy interesante y me parece una obra que te hace pensar bastante porque en ella se tratan temas que están muy presentes en nuestra sociedad y que tenemos alrededor pero que no nos paramos a pensar en ellos ni se nos ponen como problemas hasta que llega una persona y nos lo dice de esa forma. Y aunque a veces haya habido momentos duros en la obra, yo creo que es la mejor manera de que nos demos cuenta de cómo están las cosas y me ha parecido muy interesante y a mí me ha gustado mucho.